En este video voy a comparar 4 emuladores que en mi opinión son los mejores emuladores de Android para utilizarlos en nuestra computadora Si quieres saber cual de estos 4 es el mejor quédate en este video porque ya vamos a comenzar Los emuladores que voy a comparar el día de hoy son BlueStack, Remoplay, LN Player y GameLook En mi opinión estos son los mejores emuladores de Android, los enlaces de cada uno de estos emuladores te los voy a dejar en la descripción de este video Para que los puedas descargar el emulador que más te gustó después de esta comparación Así que gente vamos a poner los puntos que voy a utilizar para sacar al mejor emulador de estos 4 Los puntos van a ser primero la descarga e instalación de las aplicaciones También va a estar la compatibilidad ya que obviamente nosotros podemos instalar aplicaciones Pero en algunos casos no podemos abrirlas También vamos a ver cual es el mejor emulador que tiene la mejor configuración de tecla Es decir cual es el que nos permite tener una mayor personalización de tecla para poder jugar los juegos Y también algo que es muy importante es el consumo de recursos Cual es el que menos consume y también cual es el que más consume los recursos de nuestra computadora Y también vamos a ver un apartado también de cual es el más rápido Para sacar al mejor emulador lo vamos a valorar 4 a 1 Mientras más alta es la valoración por ejemplo el 4 Es que ese emulador ganó ese punto de comparación Y si tiene pues obviamente 1 es porque es el peor emulador en ese punto Así que gente pues vamos allá El primer punto es descargar e instalar aplicaciones Para nosotros descargar aplicaciones dentro de estos emuladores nosotros tenemos dos métodos Tenemos el método que todo emulador utiliza que es mediante la Google Play Y también el método por el cual nosotros instalamos aplicaciones por archivos APK Todos estos cuatro emuladores tienen lo que sería la Google Play Y tienen este método para instalar archivos APK A excepción de Genilu Ya que Genilu cuenta con una tienda aparte Que nos permite descargar e instalar aplicaciones optimizadas para el emulador Cuando nosotros descargamos las aplicaciones dentro de Bloodstack o MemoPlay o LD Player Normalmente lo hacemos mediante la Google Play Obviamente la Google Play no optimiza lo que serían las aplicaciones para estos emuladores Ya que la Google Play solamente tiene la optimización que hace el creador de las aplicaciones Así que en este apartado de descarga e instalación de aplicaciones se los lleva a Genilu Ya que nosotros podemos obtener aplicaciones que están optimizadas para el emulador Con estas optimizaciones las aplicaciones no pueden ir mejor Y por este motivo yo en este apartado le voy a dar cuatro puntos a Genilu A los demás emuladores le voy a dar tres puntos Ya que obviamente tienen las mismas opciones Ahora vamos al otro punto que es la compatibilidad Estos cuatro emuladores son muy compatibles con cualquier tipo de aplicación Pero hay una excepción El emulador Genilu no cuenta con una compatibilidad amplia con las aplicaciones Por ejemplo si nosotros queremos abrir TikTok Nosotros no lo vamos a poder hacer dentro de Genilu Ya que no se puede ejecutar porque no es compatible Quizás te pregunte por qué no es compatible Esto puede ser porque tiene una versión antigua de Android Y ya actualmente pues vamos por la versión 12 creo que de Android Así que un emulador para que sea compatible con todas las aplicaciones Creo que mínimo debería de tener Android 9 o Android 11 Así que no tenemos un 100% de compatibilidad con las aplicaciones dentro del emulador Genilu Así que por este motivo le voy a dar tres puntos A los otros emuladores le voy a dar cuatro puntos Porque obviamente si son compatibles con las aplicaciones Y estos constantemente también se actualizan para ser compatibles con dichas aplicaciones Ahora vamos a otro apartado muy importante que debe tener un emulador Que es los controles para los juegos Todos los emuladores tienen compatibilidad con nuestro teclado Tienen la configuración básica de teclas para poder configurar nuestro juego También todos estos emuladores tienen compatibilidad con nuestros mandos Obviamente debemos de tener en cuenta de que los juegos sean compatibles también con mandos Para mí el que se lleva a este punto es BlueStack ¿Por qué? Porque BlueStack pues te ofrece más opciones que los demás emuladores Por ejemplo en BlueStack nosotros podemos repetir la tecla la vez que nosotros queramos En los demás emuladores no podemos hacer eso También en BlueStack nosotros no tenemos límites de personalización Para encontrar la mejor sensibilidad para nuestro juego En BlueStack nosotros podemos utilizar ajustes que son muy precisos y muy fáciles de utilizar En cambio en los demás emuladores estamos muy limitados En BlueStack también encontramos diferentes tipos de botones que nos van a servir para los diferentes tipos de juegos Por ejemplo tenemos toques repetidos Solamente un emulador no tiene estos toques repetidos y es el emulador GameLuke También tenemos la opción de macro que se encuentra disponible en BlueStack, MemoPlay y LDPlayer En GameLuke no podemos crear macro pero todos estos emuladores cuentan con teclas inteligentes Así que gente como pueden ver el mejor es BlueStack y el peor es GameLuke Ahora vamos a pasar por un apartado que es muy llamativo que es el punto de consumo de recursos Antiguamente se conocía BlueStack que era un emulador de gama alta Pero con este apartado comprobiste que el emulador ya no se está centrando mucho en las opciones para los juegos Sino que se está centrando más en la optimización y compatibilidad con cualquier computadora Así que en este apartado se lo lleva BlueStack Ya que como estás viendo BlueStack es uno de los emuladores que menos consumo tuvo El emulador que más recursos utilizó es el emulador GameLuke Llegando a utilizar casi más de 1GB al momento de jugar Free Fire También probé con Mobile porque este es el único emulador que nos permite jugar con Mobile Y como pueden ver pasamos a utilizar 4GB de memoria La verdad es que me sorprendió, consume muchos recursos en GameLuke Así que por eso es que se lleva ese punto Otro emulador que también me sorprendió mucho fue el emulador LD Player Casi igual al consumo de recursos de BlueStack Así que por eso le di 3 puntos Y MemoPlay, pues MemoPlay me decepcionó Pensaba que iba a consumir mucho menos Pero no, terminó consumiendo más que LD Player Así que por eso se lleva 2 puntos Como último punto vamos a ver cuál de estos 4 emuladores es el más rápido En este caso estoy haciendo el test abriendo el juego de Free Fire Y como pueden ver el emulador que abrió más rápido en Free Fire fue el emulador GameLuke De ahí lo siguió el emulador BlueStack Y por último se quedaron los 12 emuladores MemoPlay y LD Player Así como pudiste ver yo le voy a dar 4 puntos en el loop Puedo hacer el emulador más rápido Y a el emulador BlueStack le voy a dar 3 puntos A MemoPlay le voy a dar 2 puntos Y a LD Player 1 punto Tanto MemoPlay y LD Player no se sacaron tanta diferencia Estuvieron casi a la par Así que le voy a dejar esos puntos Y bien gente, ahora vamos a ver la suma total de los puntos Para ver cuál es el mejor emulador de Android para instalar en nuestra computadora Como puedes ver ya están los totales El emulador que sacó más puntos o el que obtuvo más puntos Fue el emulador BlueStack Como puedes ver alcanzó un puntaje de 18 puntos Y de ahí lo sigue el emulador MemoPlay Y los dos últimos emuladores Tanto GameLuke como LD Player sacaron el mismo puntaje Pero si te soy sincero Yo la verdad te recomendaría utilizar LD Player Ya que es un poco más compatible con las aplicaciones Y también tiene un mejor mapeo de tecla También debes de tener en cuenta Que GameLuke consume un poco más de recursos que LD Player Así que tendrías que tener en cuenta eso De mi parte como te dije Yo te recomendaría LD Player Y ya como último emulador se quedaría pues obviamente a GameLuke Y bien gente espero que este video comparativo te haya servido Para que tú puedas elegir cuál emulador de estos cuatro Puedes utilizar o quieres utilizar en tu computadora Esto es prácticamente todo de mi parte Si llegaste hasta aquí te agradezco por ver este video Antes de irme te invito a que te suscribas al canal Si este video te gustó Y si me quieres apoyar en algún más Puedes darle like a este video y también lo puedes compartir Esto es todo de mi parte Yo me despido Y espero verte en el siguiente video de este canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!